¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Un saludo! Que gente tan importante para el mundo del rock y el metal como Ossie Osborne o Levi de Motorhead le citen como su máxima influencia o grupos como Aerosmith o Money Crew hayan incluido versiones de sus canciones en sus propios discos significa que los Beatles no solo fueron el mejor grupo de pop sino que tuvieron una importancia fundamental en la evolución del rock Así que vamos a ver los 7 momentos más rockeros de guitarra de los Beatles ¡Vamos a por ello! Citada por mucho como la primera canción de heavy metal de la historia parece ser que Paul McCartney se propuso hacer la canción más dura y sucia que se había compuesto hasta la época y vaya si lo consiguió un cañonazo en medio del álbum plan El riff de Day Tripper es un riff pionero en su estilo luego lo veríamos en infinidad de ocasiones en las siguientes décadas un riff contundente, rockero, sobre el que cantar no es de extrañar que grupos como Waysnake lo versionaran después en sus discos casi 10 años después Los Beatles estaban muy influenciados por solistas de rock'n'roll americano como el idol Richard o Chuck Berry Así que lo que hicieron fue coger esos riffs prestados, darle mucha más energía y mucha más fuerza y abrirlos a un público mucho más amplio Eso lo podemos escuchar en riffs y canciones como las de Birthday o Back in the Joy of the Star ¡Suscríbete al canal! En la última etapa de su carrera los Beatles ya experimentaban con muy distintos tipos de música en sus discos Si escuchan los arpegios de When You She's So Heavy verás que destilan cierta oscuridad muy propia de bandas posteriores como Black Sabbath o los mismos Soundgarden El gran profeta de la guitarra Jimmy Hendrix nunca ha oculto su admiración por los Beatles, como así lo muestra la múltiple versión en el título de alguno de sus temas Si por ejemplo escuchamos a When You podemos encontrar algunos acordes alterados que pudieran influenciar de gran manera al maestro Cuando escuchamos el riff inicial de Come Together, escuchamos una línea sencilla pero contundente, pentatónica y que pudo influenciar a muchísimos grupos en décadas posteriores No en vano a los Mi se encargó de cubrirla en uno de sus riesgos Si escuchas Chain a Town de Zilisi o Snape Chermer de Rainbow, verás que están muy influenciados por el riff de Paperback Writer pero además la canción tiene ese ritmo machacón con muchísima fuerza teníamos que poner las bases para sonidos posteriores como los de Motogel Bien amigos, pues hasta aquí este tutorial que repasaba los 7 momentos más rockeros de los Beatles Podríamos seguir viendo algunas facetas del grupo que influenciaron enormemente nuestro estilo de música pero tendrá que ser en otro tutorial Darle un like si os gustó y os veo por aquí en el siguiente Adiós, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!